Bueno, buenas tardes a todos. Permítanme en primer lugar agradecerle la presencia en un acto tan emotivo para nosotros y también para nuestra escuela, en el que hemos seleccionado a los mejores trabajos y proyectos fin de grado del curso 2014-2015 y vaya por delante nuestro más sincera enhorabuena tanto a las familias como a los alumnos. Pues evidentemente el trabajo a priori aparece, como van a ver, el nombre del alumno, pero detrás del nombre del alumno está el nombre de la familia, el apoyo incondicional sin el cual pues no se hubiese llegado a este momento. Es un acto yo pienso que importante porque conmemora un poco el que hace unos cuantos meses se hizo en el que pues la situación no era la misma porque evidentemente el alumno o el estudiante se enfrentaba a una tesitura de aprobar o ver la nota de incertidumbre que iba a obtener. Entonces en este momento yo lo que sí que me gustaría comentaros, compañeros ya de profesión, que estéis tranquilos, que disfrutéis de la tarde, que es una tarde de fiesta, es una tarde en la que podéis contemplar vuestro trabajo, vuestro trabajo es importante porque como os he comentado antes es de los mejores del curso pasado y entonces lo que básicamente queremos es que nos enseñéis con más tranquilidad que hace unos meses el trabajo que habéis hecho, que se lo enseñéis también a vuestros compañeros y a vuestros familiares. Y sin más, yo en principio tampoco voy a intervenir porque hoy es el día de vosotros, no es el día mío. Bueno, entonces básicamente vamos a dar paso a la presentación de los trabajos que me van a permitir que los lea para que conozcan un poco la temática. Cuanto a proyectos fin de máster, a los mejores proyectos fin de máster, vamos a tener hoy con nosotros a Rubén Romero Vivancos con un trabajo denominado Estudio de Defensa Energética de Viabilidad para la Implantación de una Instalación de Climato de Acido mediante Geotermia en la Escuela Politécnica Superior de Alicante. Es un tema que está totalmente de moda, la eficiencia energética de los edificios y es uno de los apartados más importantes de nuestra profesión y donde tenemos que empezar a visualizar nuestro futuro profesional. Tener en cuenta que nosotros, hay estudios que dicen que básicamente actuando sobre la envolvente de los edificios podemos ahorrar un 50% de energía. Un 50% de energía por el número de viviendas que hay en España es un montón de pasta, de dinero y nosotros, evidentemente, somos técnicos especializados en intervenir en ese tipo de actuaciones. Este trabajo, tuve la suerte de estar en el tribunal, como presidente del tribunal y la verdad es que es un trabajo que me sorprendió porque es un trabajo bastante espectacular. No quiero decir que los otros no lo sean, pero hay algún otro que no pude ver porque no estuve en el tribunal porque evidentemente hay muchos tribunales y supongo que será, al estar hoy aquí, tan espectacular como el que hizo Sonia. Bueno, pues como han visto ustedes, la temática es bastante amplia y es que así es el ámbito de nuestra profesión. Somos unos técnicos generalistas que podemos abarcar cualquier faceta de la edificación. Muy bien, pues gracias por la asistencia a todos y espero que disfruten de las presentaciones que seguro que nos van a gustar. Y por último, damos la palabra a Rubén Romero Bivancos, que nos va a exponer su trabajo Estudio de Eficiencia Energética y la Realidad para la Implantación de la Estación de Climatización mediante Geoltermia en la Escuela Politécnica Superior. Bueno, soy Rubén Romero Bivancos. Voy a presentar mi proyecto final de máster, aunque aquí pone que es proyecto final de grado. Este proyecto final de máster es una continuación de otro proyecto final de grado que hice y presenté en el mismo momento. Es sobre el estudio de eficiencia energética de la Escuela Politécnica Superior IV, que es donde estudiamos arquitectura, arquitectura técnica y ingeniería de civil. Y en este caso amplió el estudio del proyecto de grado para investigar una instalación geotérmica aplicada al sistema de climatización del edificio. Voy a exponer lo que pone aquí. La parte del desarrollo del proyecto se divide en dos partes grandes, que es el estudio de eficiencia energética. Conociendo el estado actual del edificio en cuanto a sus consumos energéticos, estudio la implantación de una instalación geotérmica con bomba de calor. Al final, incluso, mostraré un vídeo de demostración, que espero que os guste mucho, que es para gozarlo. Se parte que el edificio tiene un consumo de climatización en torno al 70%. Por eso, se propone una mejora de la instalación de climatización. En concreto, se propone instalación geotérmica híbrida, que consiste en aplicar una nueva instalación de aire acondicionado, compuesta con bomba de calor agua-agua, que se llaman geotérmicas también, porque se conectan con tubos bajo tierra. Y entonces se llaman geotérmicas. Bajo tierra, se supone que la temperatura se mantiene constante, en torno a 20 grados durante todo el año, y el aprovechamiento energético se debe a eso, porque la bomba de calor añadida, en combinación con el sistema actual del edificio, que son bomba de calor, aire-agua y fan coils, harían que todas esas máquinas en su conjunto trabajasen menos por el aprovechamiento de la temperatura del suelo. Por tanto, se pretende, con este proyecto, investigar el ahorro del consumo energético que tendría, en concreto, en este edificio. Para ello, se hace un estudio energético basado en CalEnergt, y también se utiliza otro programa profesional, como Geo2, que para el predimensionado. Los objetivos del proyecto son analizar la viabilidad técnica y económica de esta instalación geotérmica, porque las expectativas de ahorro energético son muy altas. Mediante CalEnergt se pretende que el ahorro energético hallado por cálculo de simulación sea mayor del 30%, y que la instalación, su coste de ejecución material, se amortice en un máximo de 15 años. Por tanto, también este desarrollo de trabajo pretende ser un aporte metodológico de cómo simular el cálculo energético de la geotermia en edificación, puesto que apenas existe documentación al respecto en estos momentos sobre geotermia. Todos estos objetivos están dentro de un plan de proyecto de rehabilitación energética de la Politécnica IV, que forma parte también del proyecto final de grado, y está dirigido al servicio de infraestructura de la universidad, que lo están analizando actualmente. La metodología de proyecto, básicamente, tiene grandes fases. La primera es, la más costosa, crear un modelo pálido de simulación energética del edificio. Esto se utiliza en los programas LIDER, Calener GT y Calener B también. Con ese estudio energético modelo se pretende conocer las demandas térmicas y consumos eléctricos del edificio, y, además, compararlos con los consumos reales que tuvo el edificio durante el curso 2013-2014, que son los datos que se disponen. Después se predimensiona la instalación geotérmica con el programa GO2, y, aparte de otros cálculos, a partir de una guía de cálculos de este tipo de instalaciones. Después se simula la instalación geotérmica en Calener GT, para comparar el ahorro energético. Se realiza un presupuesto de la instalación propuesta, analizando varios tipos de soluciones, porque no solo hay una. Y, finalmente, un estudio de viabilidad con los diferentes supuestos. La metodología seguida, por un lado, es hipotético-deductiva, porque en el principio se quiere llegar a un fin, que es conocer la viabilidad de este tipo de instalación. Pero resulta que, desde los comienzos, no se conocía bien ese procedimiento y se han ido lanzando hipótesis de cómo poder solucionar cada parte necesaria en cuanto a los cálculos necesarios de demandas térmicas, consumos dimensionados, etcétera. También la metodología sintética, porque se pretende simular qué consumo eléctrico tendría el edificio actualmente y, también, en un futuro, si se instalara esta instalación. Todo esto, claro, en función de las características técnicas de las instalaciones, horarios de funcionamiento, que se conocen al detalle, y la factura eléctrica mensual. Los resultados de eficiencia energética del edificio son los siguientes. Aquí se muestran unas gráficas de las demandas térmicas. El color rojo es la demanda de calefacción y la azul es la refrigeración. Ahí se ven los meses y las correspondientes proporciones de cargas térmicas. Podemos destacar que este edificio, la Politécnica 4, cumple con la demanda térmica, la limitación del Código Técnico. Hay que decir también que el edificio fue del año 2000 y, en ese momento, estaba la norma NVE-CT-79, que era menos rigurosa que la actual. La demanda de calefacción, hay que decir que es muy elevada, en torno a 105,2 kWh por metro cuadrado al año, y la demanda de refrigeración, muy parecida, de 103. Aunque estas demandas son brutales, la calificación de la demanda térmica resulta una vez. La demanda térmica se debe principalmente a las infiltraciones de aire por carpinterías, en torno a un 70%. La segunda mayor transmitancia térmica es a través de los vidrios, que se pierde mucha energía por ahí, y también a un 13% en torno a la transmisión de los muros. En cuanto al consumo eléctrico del edificio, podemos decir que casi el 70% del consumo eléctrico se debe a climatización, el 17% a iluminación y el 14% a equipamiento. Si comparamos esta gráfica, podemos ver que hay una variación del 0,5% respecto del cálculo simulado con los datos reales de consumos en kWh del edificio para el curso 2013-2014. También hay que destacar que la climatización, según su funcionamiento, solo cubre entre la mitad y un tercio de la demanda térmica total. O sea, estamos infrausando la instalación de climatización y en realidad el consumo energético podría ser muchísimo más elevado. Sin embargo, la factura eléctrica del edificio al año es en torno a 77.000 euros, el mes que más consume es casi 9.600 euros, y este consumo de la Politécnica corresponde a un 3,2% respecto de todo el consumo total de la universidad, que es en torno a dos millones y medio cada año en factura eléctrica. Estos datos asustan y por eso incidimos en este estudio. También hay que decir que hice un estudio de eficiencia energética en iluminación con lusómetro por cada aula de cada espacio del edificio y la media no cumple, la eficiencia en iluminación no cumple con el código técnico actual. O sea, que ahí estamos viendo ya indicaciones de que es bastante mejorable la instalación de iluminación. En cuanto a consumo energético total, si lo comparamos con el resto de edificios de la universidad, se queda en el puesto noveno del consumo eléctrico y si lo relacionamos con la superficie útil que tiene la Politécnica 4, pues se queda en torno a la mitad de la lista de alrededor de 50 edificios que hay en la universidad. La calificación energética resultante es una B, pero justo al límite en la calificación C, con índice 0,64, 0,65 sería una C ya. Esto se debe a que no dispone de agua caliente sanitaria, por lo que si lo tuviera la calificación energética sería en torno a una C, entre una C y una D. La buena calificación energética se debe a la instalación de climatización, que ya de por sí la bomba de calor y fan coil tienen altos rendimientos en comparación a otros tipos de instalaciones en edificación, pero mucho más mejorable, como podemos ver después. La instalación de iluminación es bastante mejorable, su calificación no cumple con el código técnico, como comentaba antes, y aquí se demuestra también con la calificación, que es una D, que el límite del código técnico es la D, o sea, tiene un 7% más de fase en consumo. En cuanto a la calificación de la energía primaria, pues también es mejorable, estamos hablando de la electricidad, para cumplir actualmente el código técnico requeriría una calificación B, si se rehabilitara, o sea que ahí debemos actuar. En cuanto al estudio y la instalación geotérmica, lo primero que se hace es conocer las propiedades térmicas del subsuelo, para eso se coge un estudio geotécnico de la universidad, que es hasta 8 metros de profundidad, tiene varios puntos, casi todos los edificios que hay tienen un estudio geotécnico. También un estudio hidrogeológico de San Vicente, hasta una profundidad de 300 y 500 metros, que eso me lo facilitó el Departamento de Ciencia de la Tierra, de aquí de la universidad, y lo agradezco mucho. Y, bueno, pues conociendo la composición del terreno, en sus diferentes capas o estratos, más datos climatológicos de San Vicente, pues se conocen las propiedades térmicas. Se hace un estudio hasta 150 metros de profundidad, un dato clave es la conductividad térmica del terreno, que es 1,81 vatios por metro kelp, que se puede decir que es aceptable para instalar una instalación geotérmica. Al final de todo este estudio previo, se concluye que la temperatura permanecería estable a 20 grados centígrados, a una profundidad de 127 metros de profundidad. Este es el esquema clave del proyecto. Espero que se entienda con esto. La parte de arriba están los fancoils y las bombas de calor aerotérmicas, que son el sistema actual que tiene el edificio. Lo que hace es, por toda la parte inferior, que es una bomba de calor geotérmica, y los intercambiadores geotérmicos, que son sondas o tubos bajo tierra hasta 125 metros de profundidad, lo que hace es mejorar, ahorrar energía. ¿Y cómo consigue ahorrar energía? Por la diferencia de temperatura entre la temperatura que entra a la bomba calor geotérmica, que como podemos ver, que es de alrededor de 11 grados en calefacción y 31 grados en refrigeración, esa temperatura, en vez de retornar al circuito de climatización del edificio, se devuelve al terreno y en el terreno, esa temperatura se estabiliza hasta 20 grados y más o menos los 20 grados vuelven a la bomba calor geotérmica y esa diferencia de temperatura entre alrededor de 11 y 8 grados durante todo el año es lo que se ahorra la bomba calor geotérmica en electricidad, porque funciona con electricidad y no de otra forma. Todo esto hace también que las bombas de calor aerotérmicas y las bombas recirculadoras que no paran de recircular el agua por los tubos también ahorren energía. Se predimensiona la instalación geotérmica y se propone un plano de distribución. Lo he recortado porque no sé para ver un poco mejor esto. Consiste al final en un campo de sondas geotérmicas. Eso al final son tres circuitos. Cada circuito son 15 sondas a 125 metros de profundidad separadas 5 metros mínimo entre sí. Hay dos circuitos para aulas y uno para el circuito de climatización de despachos. También hace falta una sala técnica para un cuarto de instalaciones para meter la bomba de calor y el depósito de acumuladores de agua. Se estima que necesitaría una superficie de 15 por 8 metros aproximadamente que podría estar detrás del talud, como se puede ver en la imagen. Los intercambiadores geotérmicos o sondas geotérmicas son tubos de polietileno de alta densidad de 100 de presión nominal 25 pascales a 32 milímetros de diámetro y los colectores que son los que van horizontales y unen todas las sondas tienen un diámetro mayor de 63. Hay que decir que el funcionamiento según por cálculo del programa GO2 tendría un rendimiento tendría un rendimiento en calefacción cerca de 4 COP 4 y EER 4 y también se observa que en el circuito de despachos el rendimiento de refrigeración sería mucho menor en torno a 227 que es más o menos lo que tiene actualmente. Para el cálculo de la instalación geotérmica en GO2 se ha tenido que reducir un 20% la carga térmica punta porque el programa no permite generar una solución óptima con tanta demanda térmica. Para el estudio energético de la instalación térmica se utiliza CalenergT otra vez se hacen tres pruebas una aplicada para aulas otra para despachos otra para el edificio se descartan las aulas y despachos y al final hay un ahorro en calefacción de 26% un 28% refrigeración y bombas y auxiliares en torno a un 23% esto conduce a un ahorro energético del edificio en torno al 13% un ahorro en electricidad la mejora de la calificación energética se queda en 0,54 y los rangos de ahorro energético están dentro de los previsibles si comparamos presupuestos el sistema vertical de intercambiadores es mucho más barato casi la mitad con mucha menos superficie de terreno se puede instalar la instalación la estudio de viabilidad económica podemos decir que en primer año el edificio podría ahorrar en torno a 10.300 euros la inversión inicial sería de 625.000 euros el periodo de estudio de viabilidad se ha considerado de 25 años y también considerando que cada año el precio de la energía eléctrica aumenta un 10% el periodo de amortización se quedaría con mucho 21 años la rentabilidad es de un 2,7% esto quiere decir que la instalación no es rentable pero es una propuesta mejora que consigue mayor ahorro energético respecto a otras que se han analizado en el proyecto final de grado estos son los resultados generales del proyecto final de grado donde se combinaron diferentes propuestas también se combinaba el estudio de la envolvente térmica con la instalación geotérmica el ahorro del consumo en vez de ser un 13% se aumentaba un 17% y la calificación energética mejora brutalmente la calificación A con índice 0,28 respecto del estado actual es bastante considerable porque el presupuesto no parece tan elevado de un millón doscientos mil euros al final podemos decir que el estudio es más es más el modelo de cala energética es más exacto de lo esperado porque su dificultad de cálculo es bastante elevada esto ha durado bastantes meses en resolverlo los resultados son más o menos los que se esperaban pero se estima que pudiera mejorarse el ahorro eléctrico hasta un 25% en vez de un 13% si tuviera un sistema de acumulación de agua entonces el periodo de amortización máximo se estima sería 15 años tengo que decir que la elevada demanda térmica del edificio y su uso de funcionamiento discontinuo hace que este tipo de instalación geotérmica no sea viable porque necesita mucho más intercambiadores geotérmicos más instalaciones con bombas geotérmicas y todo eso es un aumento del presupuesto y la instalación geotérmica tiene su mayor rendimiento cuando el funcionamiento es continuo y en este caso no lo es también espero que sea una metodología útil para la profesión la bibliografía son manuales de estos programas el guía son documentos técnicos sobre geotérmica proyectos finales de ingeniería geológica revista de energías renovables tesis e investigaciones sobre geotérmica el proyecto Geocool que se hizo en la Politécnica de Valencia la empresa Energesis que también está allí instalada pues tiene muchas investigaciones y Javier Urchueguía a través de email me recomendó estudiar esto esto es un video de demostración del modelo energético el líder estoy rasteando un poco en la vista 3D para que se vea su modelo porque no es nada fácil y me costó pues en torno a un mes y medio tuvo bastantes errores por el medio alrededor de 30 errores se solucionaron todos con mucho sufrimiento pero al final mereció la pena bueno espero que os haya gustado esto es todo muchas gracias Rubén por la exposición bueno ya hemos acabado las exposiciones de la tarde de hoy quería agradecer en primer lugar las ponencias de los alumnos vuestra asistencia para la gente que nos esté viendo en video streaming también que sé que hay unos cuantos y esperamos que os sirva también como ejemplo para un poco algunos de vosotros que veo por aquí para que encaminéis las propuestas de proyecto que vais a presentar pues durante este curso y que alguno de vosotros os veamos aquí el año que viene poniéndonos vuestros vuestros trabajos para finalizar el acto vamos a proceder a entregar con la presencia de Martín Pomares como representante del colegio de aparejadores arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación de Alicante pues unos diplomas un poco en agradecimiento al esfuerzo a los ponentes de la tarde de hoy os iremos nombrando y si os parece pues pues hacemos entrega del documento y Rubén Romero Vivancos Aplausos 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 Aplausos